El Joker, miren, 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 taz. Hoy son las eliminatorias del Mundial de Warzone. Hoy van a clasificar entre no sé cuántas decenas de equipos. Solamente tres van a poder ir al Mundial. Solamente le dieron tres lugares a Latinoamérica. Así que de corazón le mando muchísima suerte a Smoke, a Disgrace, a Amir y a My Ray. Hay otras personas que conozco, pero ellos son mis consentidos. Así que les mando mucha suerte. Ojalá clasifiquen. Y pues bueno, ahorita hablando de esto, espero que para muchos de estos streamers que están en Monterrey no tengan ningún problema. Porque ahorita ya se cayó la lluvia y es que de verdad el mundo ya está totalmente opuesto. Hasta hace una semana el calor era insoportable. Bueno, aquí en Puebla todavía es insoportable el calor. A pesar de que esté lloviendo, lo único que hace es que llueva y luego con el calor empieza a levantar vapor. Entonces se siente como ahora calor con humedad. Pero vaya, ya estamos a pocos días de que ya se empiece a invertir las temperaturas. Y es lo que está pasando ahorita en Nuevo León. En Nuevo León, nada más en una semana, en cuestión de un par de lluvias, esto por el huracán Alberto y por un montón de factores, ya se está inundando. Literalmente, hay un río muy famoso. Bueno, sí, como un canal o un río que la mayoría del año está seco en Monterrey. Pero cuando llueve demasiado fuerte, se llega a inundar. Pues bueno, se inundó. Parece prácticamente un río. De hecho, voy a grabar un short al rato sobre eso. Hay un video muy viral que se está haciendo de unos niños que están corriendo. Y se ve junto cómo está corriendo todo ahí la corriente. Los niños salieron bien, ¿eh? No crean que les acabo de poner un video de tres niños muertos. No, salieron bien. Y literalmente ya se están empezando a quejar de las lluvias cuando llevan solamente dos días. Mucha gente está diciendo que por favor que se callen los que se empiecen a quejar porque llevan de un calor infernal. Así que por favor, mínimo que no se quejen de esto. Dicen que los que se quejen de esto se los van a dar de sacrificio a Tlaloc. También hay presas que ya se están llenando. Por ejemplo, la presa La Boca ya se llenó al 105%. O sea, ya se está desbordando. Te estoy hablando de una sola lluvia. Prácticamente la que desbordó una presa entera. La presa de Cerro Prieto, 27.38%. Y la presa del Cuchillo, 45%. Lo cual, a ver, son buenas noticias. Pero como todo en exceso es malo. Así que esperemos que no hayan accidentes. Ni personas que mueran por culpa de esto. Pero bueno, por lo menos ya estamos empezando a invertir las temperaturas. Y pasar de seco a mojado. Lo cual también me hace pensar que está feo. También que antes tal vez era un poquito más nivelado. Como que en el calor ha sido un poquito de calor. En el resto del año era un poquito templado. Y en el frío ha sido un poquito de frío. Y ahorita es calor, seis meses. Frío infernal, seis meses. Está feo eso. Luego hay un candidato a gobernador de Tokio, en Japón. Que acaba de lanzar una campaña publicitaria con mujeres. Bueno, con una mujer en cuarta en particular. En donde, pues, en las como boletas de publicidad. Está ella, pues, abierta de piezas y con, pues, nada encima. Esto lo está haciendo a una persona que la verdad es que es bastante peculiar. Por dos razones. Una, por la que acabo de mencionar. Y otra, porque él mismo se disfraza del Joker. Lo cual, yo creo que no debes de estar muy bien de la cabeza. Para querer interpretar o disfrazarte de un villano, literalmente. De una de las peores ciudades distópicas del mundo. Que es Gotham City. Para que la gente vote por ti en Japón. O sea, entendería en Estados Unidos que ahorita están de la chingada. Y es como, ah, sí, los memes. Pero en Japón, que es tanto de cultura, de educación, de ser respetables. Y de repente llega uno, ah, soy el Joker, miren. No va a ganar, la verdad. Pero sí es verdad que está llamando mucho la atención. Ahora, sobre esto de la libertad de expresión. Ustedes saben que yo soy una persona que está muy a favor de la libertad de expresión. Pero esto no es libertad de expresión. Esto es exponerte y es, literalmente, ponerle no por el alcance de los niños. Eso no es libertad de expresión. Como tal, sí lo es porque es una expresión artística, lo que quieras. Pero no. O sea, una cosa es que puedas decir tus ideales y que puedas decir las cosas. Por ejemplo, si él dijera, yo quiero poner no por en las calles. Y quiero poderlo hacer. Eso sí es libertad de expresión. Es una idea. Y si la gente vota por eso, pues va. Pero que tú llegues así porque quieres. Y empiezas a poner ese tipo de imágenes. La verdad es que no está padre. Ahora, algo que está llamando la atención. Y que aquí puede que sí obtenga muchos votos. Es que esto tal vez tú no lo sabías. Pero en el no por japonés. Censuran las partes íntimas de las personas. Esas censuras, esos videos que tal los has visto en donde se ven asiáticos con pixelado. No es porque alguien los pixeló después. Es porque, no sé si sea por ley o por cultura. Pero ahí pixelean todo. Incluso si tú vas a un barrio ahí y compras una película no por. Te la van a dar censurada. Lo cual pierde un poco el chiste. Porque el chiste de ver eso es ver las partes. Entonces, lo que él está diciendo es que quiere quitar esa censura. Entonces, pues veremos si gana o veremos si esa iniciativa llama tanto la atención como para que obtenga votos. Pero la verdad es que está muy curioso esta persona. Es todo un personaje. Luego, tenemos que chimpancés. Nos están dando cátedra. Nos están enseñando a comer plantas con propiedades curativas para combatir enfermedades. Resulta que acaban de hacer un estudio súper completo en Reino Unido, en la Universidad de Oxford. En donde estuvieron analizando la salud y el tipo de alimentación de más de 51 chimpancés. Los resultados están impresionantes. Resulta que los 51 chimpancés tienen patrones de consumo bastante similares. Excepto cuando están enfermos. Empezaron a notar que de repente uno que otro chimpancé comía diferentes cosas. Por ejemplo, de repente cortezas de árboles que estaban secos. De repente unas resinas de un árbol de flor de gato. Creo que así es como se llama ese tipo de planta. Otros comían otro tipo de hierbas que normalmente son ácidas o que son como más raras. Y empezaron a encontrar que había una similitud prácticamente uno a uno. Totalmente directa. A que cuando cambian estos patrones es cuando tienen ciertas enfermedades. Por ejemplo, cuando comen las cortezas es porque quieren algo que sea desparasitante. Porque tienen algún tipo de infección. Y porque quieren algo antiinflamatorio. Cuando tienen algún tipo de herida o cuando algo les arde. También comen ciertas hierbas. Empezaron a encontrar que tienen esas propiedades. Lo cual está muy interesante por dos razones. La primera porque, pues bueno, se sabe que las propiedades curativas de algunas plantas es algo cierto totalmente. Pero todavía hay muchas personas que dicen que eso es como que... Yo nada más cosas de laboratorio. ¿Qué voy a estar ahí poniéndome sábila cuando estoy quemado? Que literalmente es convirtiendo otros materiales orgánicos a tu cuerpo. Ya sea plantas o animales. Entonces no tiene tanta locura que ciertos alimentos te ayuden más. Si lo entendemos con los animales. Como que por ejemplo la proteína nos ayuda a los músculos y todo. ¿Por qué no va a ser así con las plantas? ¿No? Entonces bueno, esa es una parte. La segunda es que pues tal vez ellos tienen más conocimientos que nosotros sobre qué plantas ayudan. Porque tal vez el hombre humano todavía no sabía que la corteza ayudaba a la acidez o a la antibacteriano. Entonces también está padre pues tal vez empezar a poner un ojo en los animales y ver qué comen cuando están enfermos. Porque ahorita son los chimpancés. ¿Pero qué me dice? Que los delfines, las ballenas, las jirafas, los tigres. ¿Quién sabe cuántos animales saben de propiedades de la tierra? Y es por eso que ahora lo van a empezar a investigar más. Está bastante interesante y pues qué padre ¿no? Que los chimpancés nos estén enseñando cosas. Son muy sabios esos animales. Luego hay un cantante que acaba de golpear a un streamer. Y la verdad es que sí se está armando todo un problema y una muy mala reputación para el cantante. Hasta ahorita lo que pasa es que hay un problema entre Brunenger, que es un streamer bastante conocido. Y un cantante que se llama Tiago PZK. Yo personalmente no lo conocía pero por lo que veo es una persona que está muy fuerte ahorita en Argentina. El caso es que al parecer Brunenger le ha tirado, pues se ha hecho comentarios feos hacia él y se han tirado como que mierda en Twitter y así. Pero resulta que en estos días Tiago y Brunenger se encontraron en una fiesta a lo cual Tiago llegó como muy alzadito y le empezó a echar pleito. A lo cual pues Brunenger no siguió. Y el problema aquí fue que se pegaron pero no de una manera justa. No uno a uno, no Brunenger y Tiago ahí papapá. No, sino que Tiago, aparentemente todo esto es la versión de Brunenger. Tiago lo que hizo fue que fue con varios amigos y entre ocho amigos le pegaron a Brunenger. En el video se puede ver como Brunenger tiene heridas debajo del ojo, en el labio. Y lo que dijo fue pues eso, ¿no? Que llegaron varios, que le pegaron los costados, que le pegaron a él y que pues al final no fue algo justo, ¿no? Porque todavía uno contra uno, pues bueno, lo puedes entender, pero no fue una pelea justa. A lo cual la gente se está yendo en contra de Tiago muchísimo. Ahora, Tiago hizo otra versión y ya hizo un video hablando de esto y uno de los dos está mintiendo. Brunenger lo que dice es que él llegó, le dijo que se fueran para el baño para hablar, él le dijo que no y sus amigos le empezaron a pegar. Cuando vio ya le estaban lloviendo los putazos. Tiago lo que dice es que llegó y le dijo, oye, vamos a hablar para el baño. Él le dijo que no tenía nada que hablar con él, a lo cual él le dijo como, oye, pues sí ven. Y lo empujó y le dijo que no quería hablar con él y al empujarlo ya se empezó a hacer un desmadre. La verdad es que parece ser más cierta la versión de Brunenger primero porque tiene las heridas. Porque si Tiago hubiera dicho, no es cierto, yo le pegué uno a uno y le gané y por eso está diciendo que fueron mis amigos, pues va. Pero no desmintió eso, desmintió por qué empezó el golpe, pero no dijo nada sobre que sus ocho amigos le pegaron a Brunenger. Entonces parece ser que sí fue realmente Brunenger el que tiene la razón. No, Brunenger le está diciendo que es un cagón, que eso no se hace, que es de... Pues sí, de persona que no tiene honor o que no tiene valores o... Bueno, valores ya no tienes que tener para pegarle a alguien. Pero bueno, valores en cuanto a la pelea, ¿no? En cuanto a la lucha, porque sí es una mamada que agarrar entre varios o una persona. Y bueno, ahorita la gente está yéndose en contra de Tiago. Incluso Coscu, que es uno de los streamers más grandes de Argentina, está defendiendo a Brunenger. Así que estaría muy padre un debate, la verdad. Me encantaría verlos a los dos en llamada hablando y a ver que la gente solita con su criterio se dé cuenta quién está diciendo la verdad, quién está diciendo mentiras. Yo me inclino más a que fue algo intermedio. Probablemente Brunenger sí llegó como que muy, ay, que no te tengo miedo, que quítate. Y el otro empezó a pegar y al final se metieron los amigos. Yo creo que al final, en el momento en el que pegas, ya perdiste, punto número uno. En el momento en el que tus amigos se meten y son montoneros, ya perdiste doble. Pero tal vez sí, Brunenger sí llegó como provocando. Tampoco creo que haya llegado y dicho, oye, hay que ser pacíficos, hay que darnos la mano. Probablemente no, probablemente sigo insultando y todo. Aún así creo que no justifica que una persona meta tantos amigos a pegarle a alguien. No es justo. Luego hay una mujer que acaba de mandar a su novio porque no la llevó al aeropuerto. Resulta que una relación de seis años se ha ido literalmente a la basura porque una mujer decidió demandar a su novio porque se tenía que ir al día siguiente a las 10 de la mañana al aeropuerto para poder tomar un vuelo, llegar con sus amigos e irse a un concierto. Seguramente Taylor Swift. Entonces, a lo cual el novio le dijo, oye, sí, yo paso por ti. Pues resulta que no solamente había quedado en pasar por ella, sino que también iba a cuidar a sus primitos o a sus sobrinitos. El caso es que al día siguiente pues no llegó y por culpa de que no llegó tuvo que retrasar su vuelo y tuvo que gastar más dinero para poder llegar. Y es por eso que ahí entra la demanda. Tú podrás decir, ¿por qué una demanda? ¿Cómo demandas a alguien por no pasar por ti? A ver, está pésimo, sí, y es de muy mal gusto quedar en algo y no llegar, y más cuando se trata de tu novia. Pero al final de cuentas, pues no puedes demandar porque no se trata de algo legal. Pues resulta que ella empezó a alegar la propuesta de que al tú decir que sí vas a hacer algo, se trata de un acuerdo verbal. Y un acuerdo verbal se tiene que cumplir. A pesar de que no haya un contrato o una firma como tal, él tiene que cubrir los gastos extras que tuvo por el vuelo y por todos los inconvenientes que tuvo para no poder llegar al concierto. Que al final sí llegó, pero le salió más caro porque tuvo que comprar otro boleto, etc. Entonces, por una parte, pues sí tiene sentido, ¿no? Oye, tú quedas en algo, ese algo no lo cumples, haces que la otra persona gaste más y pues estás demandando por ese costo. Tampoco lo está demandando por millones de dólares, tampoco le arruinó la vida. Pero oye, si tienes que comprar un vuelo extra, pues lo normal es que sí lo pagues, ¿no? De entrada no deberías de ir a lo legal. De entrada yo creo que lo cordial es que si tú quedas con una persona y con esa persona no pasas por ella, pues le ofrezcas, oye, pues te pago el otro vuelo, ¿no? Tampoco sabemos por qué no llegó, ¿no? Igual estaba ahí rescatando a una abuelita de un incendio y pues por eso no pudo llegar, pero al final, pues esa fue la demanda. El caso es que los jueces dijeron que no. ¿Por qué? Dicen que si bien sí un contrato verbal o una promesa verbal sí puede contar como un contrato, al tratarse solamente de un favor no aplica. ¿Eso qué quiere decir? Esto para que lo sepas. Digo, estas son las leyes de Nueva Zelanda, pero igual aquí también aplican. Eso quiere decir que si tú dices, oye, te voy a comprar camarón y el otro te dice, bueno, va, yo voy al mercado y te voy a comprar y luego tú me lo compras, esa discusión verbal, si luego no le vendes al camarón, igual sí te puede demandar. Aquí no porque se trataba de un favor, no era realmente un negocio. Quedó con un taxista o no quedó con un chofer, quedó con su novio de oye, me haces el favor de ir. Pero si hubieran quedado en algo más de negocio, algo más concreto que pudiera afectar monetariamente a la persona, pues igual y si lo hubieran demandado y hubiera pasado la demanda. Aún así, la relación de seis años se fue al caño y ahí yo siempre me pregunto cómo, o sea, qué clase de relación tienes con alguien que antes de hablar el problema contigo o llegar a una solución, se va a lo legal contigo, a lo penal. Como que no, 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 yo no me explico eso, pero también quién sabe qué tan nefasto es el novio como para que haya recurrido eso. Igual le dijo, nah, dale madre, es que pierdes el vuelo, jódete. No sé quién sabe cómo habrá reaccionado, así que, pues no sé, cosas que pasan en la vida. Pero bueno, nos vemos en el próximo video, disfruten de este sábado y, pues nada, mucha suerte a los que van a participar en el Mundial de Warzone, ojalá clasifiquen todos. Sé que solamente entran tres y le voy a cuatro, pero bueno, ojalá tres de esos cuatro entren. Nos vemos en el próximo y adiós.